La condición de inimputables es aprovechada en cada caso donde se registra la presencia de menores de edad vendiendo drogas en las calles. En algunos, los niños más pequeños son usados como camuflaje para transportar los sobrecitos con la sustancia. En los diferentes sectores de Guayaquil, el general Marcelo Tobar menciona que en lo que va del año, 1.502 personas han sido detenidas por microtráfico, de ellas, 101 son menores de edad. Los utilizan a los menores de edad a sabiendas de que de pronto no sean detenidos o tengan una pena menor. Nuestro accionar es de un trato adecuado a los menores, entendiendo que son todavía personas, entendiéndose de menores de 14 años, inocentes de lo que están cometiendo. Ya después de los 18 años ya tienen tratamiento como ustedes conocen. Es el resultado de los 1.323 operativos antinarcóticos que se han realizado en el primer semestre, logrando la incautación de 14.4 toneladas de drogas destinadas al consumo interno. Algunas de las acciones se han realizado en zonas como Sociovivienda, el Cerro Las Cabras, la décima y diez de agosto, entre otras que pese a estar intervenidas. Continúan con el problema. La Policía Nacional con la Secretaría de Drogas está planificando los operativos y tratando de llegar a la sociedad para que después de los operativos la sociedad se tome el espacio público y no permita de que vuelvan a estos lugares a ser lugares de zozobra y violencia. Los operativos se intensificarán con la presencia de las Fuerzas Armadas mientras espera la planificación para intervenir nuevas zonas donde se ha detectado la venta masiva del estupefaciente. Jorge Esper, Noticiero 1.